Sonriente, platicadora, con un semblante que transmite fortaleza, así luce doña Eva, quien es sobreviviente de cáncer de mama. Una auténtica guerrera que gracias a su fuerza y el apoyo de su familia, ha podido liberar la batalla contra esta enfermedad que cada año cobra la vida de miles de mujeres en México. Mis hijas, ellas me apoyaron bastante, que si no, no lo estuviera contando. Mis hijos, mis hijas, tengo seis, tuve seis, tres mujeres y tres hombres. Y conté con el apoyo de ellas, de mi esposo, de mis hermanos, pero más mis hijas. Perdón. No, es que cuando me acuerdo siento que me vuelvo a empezar. Doña Eva fue mal diagnosticada, por lo que su cáncer se desarrolló y ha luchado contra él por más de 12 años. Porque me tenía una bolita, como una canequita, aquí en el seno derecho. Y la doctora me dijo, y me revisó una doctora, y me dijo, ¿le duele? Y digo, no. No, pues entonces es grasa, no sé, es grasa. Dese masajitos con fomentitos calientes y a ver, se le desaparece. Pero no me dolía y dejé pasar un año. Es de Amatepec, un municipio en el sur del Estado de México. Y paciente espera ser atendida en el Centro Oncológico Estatal para seguir con su tratamiento y que desaparezcan los últimos rastros de esta enfermedad. Así como Eva, en el Estado de México se detectan 400 casos nuevos de cáncer de mama, tan solo en el Centro Oncológico del ICMIM. Principalmente se les pide a las mujeres la autoexploración. Generalmente ya llegan con un problema en donde nos dicen, me detecté una bolita en el seno derecho, en el seno izquierdo. Pero cuando llegan con nosotros les hacemos asesoría en relación a Educación para la Salud y les pedimos que se exploren. A pesar de lo duro que ha sido para ella luchar contra esta enfermedad, nunca pierde la sonrisa, le gusta platicar y considera que la clave para salir victoriosa fue no perder el ánimo. Están ahorita en tratamiento, que penas empiezan, que se deprimen mucho, que no, que le echen ganas porque contra la depresión no hay nada, nada que se pueda hacer porque uno mismo tiene que echarle ganas y que salir adelante. Porque si puede estar uno en medio de los doctores, si uno no pone de su parte, ellos no pueden hacer. Como dicen los doctores, ni toda la medicina del mundo puede ayudarnos. Y así, Doña Eva con la sonrisa que la caracteriza, sigue con su día en este centro de atención para eliminar las probabilidades de que regrese esta enfermedad. Con imágenes de Alejandro Vargas, Irving Jaimes, Meganoticias.